Estas imágenes se registraron la tarde de este jueves, luego de la intensa lluvia en San Pedro Cholula. Como si fuera un río de basura, estos residuos provocaron el taponamiento de las alcantarillas, lo que derivó en inundación de las calles. Estamos en plena temporada de lluvia y es importante generar conciencia de los daños que provoca el tirar una botella, bolsas plásticas u otros residuos. Mucha basura, o sea, la gente y basura de todos, a veces de pañales, toallas sanitarias, muchas cuestiones que son, pues aparte no solo es la basura, no es la contaminación que esto genera. Entonces, lo que nosotros invitamos a la ciudadanía es que nos ayude en esta situación, que no tire basura, que tenga mucho cuidado con el plástico. No nos cuesta nada a veces que vemos una basura, aunque no la hayamos tirado nosotros, tú la puedes recoger y la puedes tener en un bote de basura y esto va a ayudar a vivir beneficio para todos. Los poblanos atribuyen este comportamiento a la falta de educación ambiental, lo que ha derivado que las malas prácticas de tirar basura en las calles, en los ríos y barrancas, provoquen desastres durante los fenómenos meteorológicos. Siento que es parte de nosotros la educación, de recoger basura, de no tirarla, porque luego comen una paleta y la tiraron al suelo, entonces guardarla en la bolsa y tener más que nada educación en no dejar basura. Más que nada la educación en casa, de eso viene todo lo que es la contaminación, el respeto, todo viene de casa y nos falta mucha cultura. A pesar de los esfuerzos de brigadas de protección civil, bomberos y servicios de limpia, cada año en tiempos de desasolves son grandes toneladas de basura las que se recogen. Desasolvamos los ríos y dos tractos los llenamos de pura basura del río. Ayer que llenamos, pues una batalla de una picop de pura basura, nada más de alcantarillas. Tomemos conciencia, estamos en tiempo de lluvia, no tiremos basura, es por nuestro bien. Con imágenes de Julio Mena, para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.